a mi vieja bandera vieja bandera mojada por la brisa quizás mañana solo quede tu ceniza esparcida por el viento mas en lo fondo de mi corazón como mi eterno blason coronarás el mástil de mis sueños que importa entonces que rasgada por los políticos empeños te hayan hecho desgraciada si de todos modos las patrias no son nada solo sueños no 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 Gracias.